Es indudable que el mundo animal es capaz de sorprendernos cada día. En esta ocasión vamos a hacer una parada en algo de lo más peculiar y llamativo. Los perros más raros del mundo. Aunque muchas de las razas de perro que te mostraremos a continuación son indudablemente bonitas, es innegable que también son extrañas. Si quieres saber cuáles son, no te pierdas este video sobre los perros más raros del mundo. Bedlington Terrier El Bedlington Terrier es una raza de perro que lleva el nombre del pueblo minero de Bedlington al noreste de Inglaterra. Se trata de un terrier que es conocido por su parecido con la oveja. Fue criado originalmente para cazar alimañas en las minas, y desde entonces ha sido utilizado en carreras, en exposiciones caninas, numerosos deportes caninos, y como perro de compañía. Tiene una altura de 41 centímetros a la cruz, pesa entre 8 y 10 kilogramos. Es de un pelaje grueso, sedoso y con tendencia a rizarse. La esperanza de vida de esta raza es entre 14 y 15 años. A las distintas razas de perros que ya conocemos se suma ahora una nueva que no podemos decir que sea realmente una raza en sí, pero que ha sorprendido a muchos y parece que se ha puesto de moda. En animales mascotas os hablamos ahora de la gran moda de los perros panda en China. China es conocido por ser un país en el que se sacrifican a muchos perros, pero está causando furor el conocido como perro panda y que son la última tendencia en las tiendas de mascotas. El nacimiento de este tipo de perro se produjo cuando propietario de una tienda de mascotas en Chengdu, decidió perfeccionar una técnica que consiste en pintar a los perros de manera que parecieran a un panda. Toby. El perrito de dos narices. La historia de Toby se remonta a sus primeros días de vida, cuando, poco después de haber nacido, fue abandonado por sus dueños. Años más tarde, un grupo de rescate animal, perteneciente a la perrera local, lo encontró mientras deambulaba por las calles de Fresno, California. Sin embargo, al ver que no existía ningún amo cariñoso dispuesto a adoptar a este particular can, la entidad había tomado la determinación de poner a dormir a Toby. Pero al igual que sucede con el amor a primera vista, Toby fue encontrado por su alma gemela humana, Todd Ray, quien adoptó a este singular can, asegurando que Toby es el perro más dulce de la Tierra, luego de haberse convertido en su salvador. Aunque se diga que el destino no existe, una especie de estrella guía iluminó la vida de este perrito, ya que cuando el grupo que lo había recogido de las calles estaba a punto de ponerlo a dormir, Ray decidió convertirlo en un miembro más de su familia y protegerlo. Por supuesto, no está arrepentido, ya que asegura que todos quienes conocen a Toby lo adoran y además reflexiona sobre el tema. Lo triste es que las personas prefieran matar a un perro de dos narices antes de adoptarlo, solo porque se ve diferente. Desde que este singular pastor australiano fue adoptado, se ha convertido en una gran atracción, y aunque Todd tenía algunas preocupaciones respecto a la salud de Toby, debido a sus dos narices, el veterinario asegura que el can está en perfecto estado. El Puli El Puli es un perro mediano, activo con una apariencia única. Lleva su cola rizada estrechamente sobre su lomo de su manto acordonado. Algunas veces es difícil de decir si va o viene, ganándose el sobrenombre de, Jálame, Empújame. Este activo, inteligente, autoconfidente, dueño de sí mismo y manipulador perro, es ferozmente dedicado a su familia y amigos. El Puli es un perro extremadamente inteligente con sentido de lúmero, y permanecerá feliz y juguetón a una edad avanzada. Criado para estar solo acompañado de su rebaño trabajando aisladamente en las montañas, el perro es sobre todo una compañía incomparable. El Puli puede ser llevadero o discriminador en sus tratos con aquellos fuera de la familia. A pesar de ser un perro de pastoreo, sobre todo el Puli es una compañía familiar y un guardián de la familia y rebaño. Este perro siente que su lugar en la vida es estar con su familia y siempre los pone primero y los está cuidado, ya sea que esté investigando algo, trabajando con su rebaño, o ladrando en alerta. El Puli es un buen perro guardián, pero no ladra normalmente de manera inapropiada. Zeus. Un gran danés de Michigan, es considerado el perro más alto del mundo. Con sus 111 y 8 centímetros de altura el canino de solo mide lo mismo que un asno y fue incluido en la 57ª edición del libro Guinness de los Récords. Su dueño, Kevin Doerlag, lo llama un tierno gigante, es tan alto este gigante de 3 años, que su dueña comenta que los niños muchas veces lo confunden con un caballo. Este buenazo que adora a los niños, puede alcanzar los 2 metros si se pone de pie increíble, ¿verdad? Pues más increíbles son los 14 kilos de carne que engulle cada día, y es que un perro tan grande necesita de una vida de gigantes. Wendy. Una perrita super musculosa. Wendy, una perra de raza huipe de 4 años de edad, es una perrita muy cariñosa y buena como cualquier perrita, pero su aspecto no lo demuestra. Esta perrita tiene un desorden genético en el gen miostatina, lo que produce que los músculos de esta can crezcan desproporcionadamente. La gente que conoce a esta perrita ya hasta la han llamado Arnold Schwarzenegger. Si bien su aspecto es feroz Wendy es una perra extremadamente cariñosa, su muscular figura es producto de la sobreproducción de la proteína miostatina, la cual es producida por células del músculo esquelético y transportada vía sangre, actuando directamente en el tejido muscular. Tiene el cuello como el de un león, y aunque aparenta ser una mala bestia, sus dueños aseguran que sigue siendo la perra mimosa que era de cachorra. Ella pesa el doble de lo que normalmente debería de pesar, tristemente su tiempo de vida está pronosticado de muy corto. La dueña, que vive en Victoria, Canadá relata que ella es diferente ya que los demás perros tienen una vida muy activa como correr, jugar y cazar, mientras ella disfruta una vida tranquila. Mochi El perro con la lengua más larga del mundo Este es Mochi, el perro con la lengua más larga del mundo. Este San Bernardo hembra es el perro con el récord mundial de tener la lengua más larga del mundo canino, claro está. Parece un récord realmente extraño, pero en el momento en el que uno ve la enorme lengua de este animal, se da cuenta de lo insólito del hecho. Esta hembra de San Bernardo de Dakota del Sur y de 8 años de edad, tiene una lengua de 18 centímetros de longitud. Superó a su antecesor Pugli, un pequinés que ingresó en el récord Guinness en 2011 con un tamaño de 11,43 centímetros. Rescatada de un centro de adopción, sus dueños esperan que este título concientice sobre la importancia de la adopción de mascotas con características físicas diferentes. Su dueña, Carla Riquet, asegura que Mochi es muy humilde. Arbor. El perro con las orejas más largas del mundo. Las orejas de Arbor simulan enormes péndulos que van surfeando el aire cuando camina. Este es abueso del tipo Cono un dos tenta desde 2010 el récord Guinness al perro con orejas más largas del mundo. Con 8 años de edad, el simpático Arbor tiene una oreja, la derecha, de 34 centímetros, y la izquierda de 31 centímetros. De acuerdo con Jennifer Huert, su propietaria, las orejas de este can le han valido cientos de fans no solo en su natal Boulder, Colorado, sino que su fama es ya internacional. La mayor parte del tiempo olvido lo grandes que son sus orejas. Arbor es un fenómeno que levanta sonrisas en cualquier lugar a donde vamos, afirma Huert. Y bueno, si bien queda confirmado que este perro es una encantadora entidad.